¿Qué es el Canelo Álvarez? No tengo cabeza para pensar ahorita si en mayo o septiembre o con quién, ahorita voy a descansar y disfrutar de esta noche. Quería noquearlo, esa es la verdad, quería noquearlo pero no tenía un peleador fácil enfrente, tenía un peleador difícil, tenía un peleador fuerte, complicado y simplemente no pude en ese momento que lo tenía lastimado, pero mis ganas de noquearlo estaban ahí, eso es lo que pensé en ese rato. Sí, era el plan de pelea, era el plan que teníamos, pelear en medio del ring, en ocasiones me dio la pauta para poder estar en las cuerdas también, y pues hicimos lo que teníamos que hacer, lo que teníamos planeado hacer para la pelea. Esta pelea le dio al boxeo lo que necesitaba, credibilidad y eso es lo más importante. Tiene el poder diferente a otros peleadores, pero no es el monstruo que decían, que tenía una pegada temible, no la verdad, no sentí eso. Sin duda, sin duda la afición es la que gana aquí, como lo digo, aparte del empate ya, la afición gana y pues si la gente quiere ver un desempate, lo hacemos, ¿por qué no? Bien, ahí las declaraciones de Saúl El Canelo Álvarez en conferencia de prensa, pues hay animadversión, ya lo sabemos desde hace tiempo, hacia la figura de Saúl El Canelo Álvarez y a él no parece importarle, él no baja el tono de su manera de declarar, él está jugando el juego del malo, le puede caer mal a muchos, pero no les es completamente indiferente y es por ello que El Canelo se ha convertido en un éxito económico en el boxeo, porque es un tipo que gana con frecuencia, que tiene un gran arrastre, que tiene una gran base de fanáticos en los Estados Unidos y que todo aquel también que no lo quiere, prende la televisión o paga por venir a verlo. Bueno, recordarán que aquí tuve la posibilidad de hablar con Floyd Mayweather precisamente después de su victoria en contra de Conor McGregor y me dijo, el gran secreto de mi carrera es que para verme, pagaban para verme ganar, pagaban para verme perder, pero el chiste es que millones pagaron por verme y por eso ganó más de mil millones de dólares, si esa es la fórmula, entonces hay que seguirla Y yo vi también, además David, también algunos vestigios de Mayweather en el estilo que trataba de utilizar arriba del ring el mismo Canelo Álvarez, muy distinto bajo cierta limitación. No sé si está copiando eso, a mí la verdad no me importa si el Canelo sonríe o no sonríe, no me importa si el Canelo lo abochea o no lo abochea, yo vengo a ver un boxeador y hoy vi un boxeador que si bien puede estar lejos o cerca de Juan Manuel Márquez, de Julio César Chávez, de Ricardo López, de Rubén Olivares, hoy vi un boxeador serio, es decir, con su estilo, con sus virtudes, sus defectos, el Canelo ha mejorado boxísticamente hablando, nos caiga bien o mal, él no está para caernos bien. Es moledita de oro, eso es claro. A mí no me importa el carácter de él, la gente lo abochea, sí es verdad lo que dice Jorge Eduardo, la gente cree que no tiene el carisma suficiente para ser querido, no va a ser un ídolo en ese sentido, pero yo creo que lo estamos para catalogar como boxeador y hoy nos brindó una buena noche de boxeo. Eso es lo que tenía que hacer arriba del ring. A mí no me gusta su personalidad, pero eso no tiene nada que ver con el boxeo. Hay que hablarlo deportivamente, estamos hablando del boxeo y boxísticamente Canelo Álvarez ha mejorado, su defensiva lo ha hecho también de la misma manera, pero sí, él aplica el dicho ese de quiéreme, ódiame, pero bueno, yo creo que eso es punto y aparte. No hay indiferencia. No hay indiferencia, pero eso simplemente es punto y aparte y cuestión boxística ha hecho cosas bien. Y dijo cosas interesantes, el Canelo dice, esta pelea es para la credibilidad del boxeo, él dice, busqué el knockout, no lo pudo conseguir, eso ya lo sabíamos, él no tiene el poder, si no pudo noquear a Miguel Cotto, no pudo noquear a Julio César Chávez Jr., menos iba a poder noquear a Gennady Goló. Era una pelea competitiva, ganar por los puntos, resistir. Algo en lo que yo creo, no sé si ustedes vieron lo mismo que yo vi, él estuvo más cerca del knockout que Gennady Golóvkin. Eso fue en el round tipo 10 y el 2. No del knockout completamente, Chilo lastimó. Pero cuando combinó los golpes fue mucho mejor el Canelo Álvarez que Golóvkin. Sí, lo tambaleó, perdón, lo puso a temblar. Igual de la misma manera, Golóvkin en el séptimo episodio también lastimó al Canelo Álvarez, que no fue tan visto en cuestión de los aficionados, porque incluso el peleador mexicano se quedó en las cuerdas para resistir y recuperarse. Sí, yo creo que hubo buenos intercambios. Es natural en una pelea de boxeo que se lastimen los peleadores. De eso se trata, de tirar golpes, de conectar. Creo que los dos tuvieron sus momentos. Sí vi buenas combinaciones largas de parte del Canelo. Golpes aislados de Golóvkin, como se lo decíamos a Abel Sánchez. No pudo repetir a Abel Golóvkin, la derecha que tanto llama la atención. No tiró su gancho al hígado, Gennady Golóvkin, por el temor al contragolpe de Saúl del Canelo Álvarez. Sí, a mí me parece que fue una pelea sumamente competitiva y creo que no estuvieron ni cerca de ganar por la vía del knockout los dos. Creo que sufrió más el combate el Canelo por boxear hacia atrás y porque se le estaba acabando el fondo físico. Ahora terminó peor el rostro. La edad de Abel Sánchez. Bueno, puede ser la edad, no lo sé. Pero yo vi más mayugado el rostro de Golóvkin que el de Canelo. Sí, es que contamos los años del profesionalismo, pero también fueron casi 400 peleas a bater que no son cosquillos. Pero también no podemos menospreciar los golpes del Canelo. No, no, no. No, no, no. Eso de que terminar más golpeado Golóvkin o que le viste más marcada la cara a un peleador, no te da un parámetro para decir recibió tantos golpes. El porcentaje se va inclinado para el peleador mexicano, viceversa. Simplemente uno tiene, cualquiera de los dos peleadores tiene la piel más delgada, la piel más sensible, que se puede inflamar más rápido. Eso no significa que reciba golpes. Pero otra cosa, aquí lo que a mí más me impresionó es que el Canelo se ganó el respeto de Golóvkin porque tampoco vamos a decir que nunca respetó la pegada del Canelo porque por eso no tiró el gancho al hígado. Porque esa reposta del Canelo cuando se lo decidía la lograba conectar y cuando tiraba racimos de dos, tres golpes llegaba a destino el Canelo. La pregunta aquí es ¿por qué no lo hizo más a frecuencia? Por lo mismo, porque el Golóvkin también se ganó el respeto. O sea, Canelo también se ganó el respeto. Que iba a ir al frente. Fue más efectivo al contragolpe el Canelo que Golóvkin al frente. Que se parece más históricamente a lo que suele hacer el peleador mexicano en el desempeño de Triple G. Es que si iba al contacto constante con Golóvkin, era un suicidio. No iba a durar mucho tiempo. Tampoco el Canelo tiene que ser inteligente. Tiene que sacar ventaja. Tiene que lograr la mejor condición posible en el ring. Hoy a mí me parece que sobrevivió ante un gran pegador y también le metió lo suyo. Yo pienso que si algo tiene que mejorar el Canelo es, otra vez, el fondo físico. Tiene que cerrar mejor los rounds. Los rounds apretados. Mucha gente pudo haber percibido que eran para Triple G. Todo por estar evadiendo golpes al final y no tirar. Y eso es lo que hace la diferencia en la percepción de los jueces. Muchas veces los jueces hemos visto aquí en Las Vegas. Lo hemos visto y lo dijo bien Abel. En peleas de Juan Manuel Márquez. Hace fallar al rival, pero los jueces aprecian algo. La presión constante. Porque nunca, nunca quitó el dedo del dengrón Gennady Golóvkin. Hay que darle ese mérito. Hay que recordar que las peleas se ganan tirando y conectando golpes. No nada más con los movimientos de cintura. Que lo hizo perfectamente bien el Canelo. Pero se trata de conectar golpes ahí, quitar y regresar. Juan, en un combate de desempate, para que no se molesten. Porque si les molesta la palabra revancha. Juan Manuel, en un combate de desempate. ¿Qué tendría que hacer Triple G para terminar de una vez por todas con el Canelo en esa revancha? En este caso Triple G lo que tiene que hacer es también estar en la zona corta y tirar golpes. ¿Por qué? Porque deja mucho espacio, deja mucho tiempo el estar pegado cabeza a cabeza sin lanzar golpes. Donde el rival aprovecha y le tira combinaciones a la quijada y viceversa abajo, arriba. ¿No tendría que aprovechar también un poquito mejor el jab que lo metió en más de 100 ocasiones? Sí, el jab lo tiene que hacer. Pero trae lo que te marca la pauta, lo que te marca el ritmo. Pero si estás en la zona corta es donde tienes que aprovechar la pelea. En este caso, frente a un rival que se le movió bien con las piernas, con pasos laterales. Si tengo la zona corta que era lo más difícil, pues lanzo golpes. Es lo que tiene que ajustar en este caso Triple G. ¿Cómo sacar Canelo? Un combate de revancha ante Triple G y Bernie. Yo creo que él tiene que seguir haciéndolo fallar, que lo hizo a la perfección esta noche. Pero tirar golpes. Porque estuvo así de conectar unos uppercuts que falló. Porque también hay que darle mérito a Triple G. Capeaba muchos golpes en los guantes. Unos los bloqueó y otros los pasó. Y se movía muy bien. O sea, hablábamos de esos movimientos milimétricos. Nunca va a ser un gran atleta que Nary Golovkin arriba del ring. Nunca va a ser Crawford, nunca va a ser Ward. Es muy tarde para cambiar. Sí, pero hay que darle también mérito porque hizo fallar al Canelo Álvarez en una distancia corta donde traía veneno el Canelo Álvarez. Pero ninguno logró conectar ese golpe definitivo en este combate por la virtud defensiva del rival. Por muy aparatosa que fueran los movimientos del Canelo o por muy leves que fueran los de Golovkin. Te veo muy convencido del boxeo esta noche del Canelo, David. Sí, yo creo que mostró su tope hoy el Canelo. Es decir, hoy lo vimos aún empatando la pelea. O aún en este caso no pudieron vencer a Gennady Golovkin. Me parece que el Canelo estuvo en el plan que él quería y donde podía tener mejor oportunidad de ser un boxeador competitivo. Hoy para mí fue competitivo durante toda la pelea. Tuvo la inteligencia, la capacidad, de acuerdo con sus características, para poder realmente manchar el récord. Porque ha manchado el récord de Golovkin. Golovkin tenía 37-0. Pero hoy tiene por lo menos un empate. Y yo creo que dentro de un año, si esta pelea se da en un desempate como quiere el Chepo Reynoso. Que por cierto, el Chepo es lo más humilde que tiene en la esquina del Canelo. Y resulta que ahí se puso y medio sangronzón también. Pero no, no pasa absolutamente nada. No, está bien, está bien. Me corrigió y tiene todo el derecho de decirlo como quiera. Ahora, en un año más, Golovkin será más viejo. Y el Canelo tendrá 28. ¿Qué tendría que hacer el Canelo para salir con el triunfo en un año, David? Yo creo que el Canelo tiene que seguir con el nuevo plan de pelea. Tiene que buscar conectar más golpes, ser más efectivo. Tú hablabas de un tema de fondo físico y es verdad. Hubo momentos en la pelea que yo lo veía con la boca abierta, tomando aire. Cuando realmente el que tendría que estar más cansado es Gennady Golovkin. Entiendo que él hizo más recorridos también y que ir hacia atrás. Además, a él le cuesta mucho trabajo ir hacia atrás porque va arrastrando las piernas. Triple G hizo lo más difícil. Corta el ring a la perfección. Pero no supo qué hacer cuando cortó el ring. Es verdad. Pero lo cortaba muy bien. Eso es mérito del Canelo también. Pero al Canelo le faltó una cosa más. Presionar al frente por cuando él hizo caminar hacia atrás a Triple G. También fue muy inefectivo Gennady Golovkin. Vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos para cerrar el programa. Chepo Reynoso, el entrenador de Saúl El Canelo Álvarez. ¿Sus impresiones de lo que fue la decisión de los jueces esta noche? Bueno, yo creo que sin duda Saúl hizo todo lo suficiente para lograr la pelea. Desgraciadamente los jueces no lo vieron así. Un juez no lo vio así. Entonces, pues, tristeza. Tristeza porque todos estábamos confiados en gritar viva México, viva el Canelo. Porque no es justo que el trabajo de tantos años, 13 años, que hoy lo resumíamos para esta noche y que considero que se hizo lo suficiente, lo necesario para lograr el triunfo. Bueno, pues, algún juez no lo vio así. Pero es boxeo y tenemos que seguir adelante. Pero yo creo que al final del día los mejores jueces es la afición, la gente que colmó el T-Mobile. Y aparte, yo creo que Saúl, Saúl dio la pelea que la gente quería ver. Y nadie hizo lo suyo. Saúl lo hizo fallar 100 mil veces. Demostró un excelente juego de cintura, una excelente defensa. Y la verdad, yo estoy complacido con el trabajo de Saúl, no así con la decisión. La palabra entonces de don Chepo Reynoso, entrenador de Saúl El Canelo Álvarez, que queda con la decepción de lo que dicen las tarjetas finales, pero contento con la actuación de su pupilo. Regresamos con ustedes. Bien, ahí las palabras de Chepo Reynoso. Normal, un entrenador que no está convencido del todo de lo que ocurrió esta noche con referencia a las tarjetas finales. Sacaron el regaño del desemparo. Ahí está, para que no te quejes, Bernie. Ahí está, la revancha. Buena edición, gracias, productores. ¿Qué le podemos reclamar algo a Golovkin, al Canelo, al boxeo esta noche? Como siempre, los que dejan algo que desear son los que no están involucrados arriba del cuadrilátero, Juan. Los jueces. Fue un juez en particular. Sí, nada que reclamar. Una pelea competitiva, una pelea cerrada, en la cual como bien se pudo haber ido para el Canelo Álvarez, como también para Gennady Golovkin, pero creo que los deja con un buen sabor de boca. ¿Te quedaste con ganas de más? Sí, claro. Una revancha para mí sería formidable. Desempate, desempate. Un desempate. Revancha, mira, no te voy a decir por qué lo manejamos como revancha. ¿Quién es el campeón? Claro, claro, totalmente. ¿Quién se queda con los cinturones? Gennady Golovkin. Así es. Entonces, prácticamente viene siendo una revancha para el Canelo, porque al final de cuentas, él peleó por los títulos, y el que se queda como campeón, continúa siendo como campeón, Gennady Golovkin. Pues estamos llegando al final de Semana de Campeones, David, muchísimas gracias. Al contrario, nos vamos bien, porque tuvimos una buena noche de boxeo. Así es, nos vamos contentos. Por fin, una buena exhibición de boxeo y dos peleadores que se entregaron al 100%. A nombre de todo el equipo de ESPN Boxeo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta amplia cobertura. David Feitelson, Bernardo Sura, Juan Manuel Márquez, Claudia Trejos, Cary Correa, Julio César Chávez, Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue Semana de Campeones por ESPN. Gracias y hasta la próxima.